Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, y si se preguntan por qué hablo rápido es porque, me tomé un poco de café con coca para esto, bueno ya cracket, como viste en el título mis razones son, que ese canal lo convertiría en el nuevo, mi que noticias se regalaría el otro, otro punto es que estaré muy activo para no dejar morir el canal, y la última por fax megamer ya que estoy muy triste porque mi papá no vino en este día tan especial, bueno espero ganar vi...